Bendita sea tu pureza, que eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, y tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, amén, amén. No me dejes madre mía, amén, amén. No me dejes madre mía, amén.